Y precisamente, compañero Jorge Rodríguez, oí y denunció al compañero Diosdado Cabello y escuché unas palabras también tuyas de la campaña que se ha activado de rumores. Y yo quiero a la familia venezolana sobre todo, quiero decirle lo siguiente. Desde el eje Bogotá, Madrid, Miami se ha activado una campaña de guerra psicológica dirigida por JJ Rendón, quien coordina el eje Bogotá-Miami-Miami-Bogotá. Ustedes saben que JJ Rendón es un prófugo de la justicia venezolana y colombiana, pero tiene poderosos intereses políticos y económicos en Bogotá. Pendiente, canciller, de ese tema. Y él ha montado una campaña de la cual es especialista, de guerra sucia, de guerra de albañal, de guerra psicológica. Hay que activar el código rojo, cada vez que hay que activarlo. Él es un prófugo de la justicia venezolana y colombiana también. Graves acusaciones pesan sobre este delincuente, JJ Rendón. Y coordina este eje. Y además, bueno, desde Madrid también. Ahí tienen a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Felipe González ha decidido incorporarse al eje Bogotá-Madrid. Le toca a él, Bogotá-Madrid, ciudadano colombiano como es ahora. Felipe González, ustedes saben, le dieron la ciudadanía colombiana hace varios meses atrás. Y los dos coordinan, por un lado, el lobby contra Venezuela, Felipe González. Para apoyar a los golpistas, a las personas que desconocen la constitución y que están buscando una intervención extranjera contra Venezuela. A eso se ha incorporado Felipe González. Saben ustedes que el comandante Chávez lo echó de Miraflores hace varios años, 2005, 2006, porque vino a proponer negocios sucios a Venezuela para que se vendiera la CAN-TV a un consorcio que él representaba. El comandante Chávez le dijo, para eso vino usted a Venezuela, hágame el favor y se sale de aquí y se va. Venezuela no está en venta, señor Felipe González, le dijo. Y desde ahí él comenzó a odiar a Venezuela. Son lobistas, lamentablemente lobistas. Lobistas. Pónganse ustedes allí y averigüen qué es un lobista. Es alguien que le vende el alma al diablo y anda por el mundo tratando de ganar a cuenta de robar a los demás. Eso es un lobista. Y JJ Rendón es el operador psicológico, financiero, con dólares sucios, de esta operación Madrid-Miami-Bogotá. Que arrancó, tengo aquí el informe, con dos campañas, las dos primeras de arranque. Muy nervioso, estaban por la reacción del pueblo venezolano y cómo se levantó la ola de solidaridad. Con Venezuela en el mundo y del pueblo venezolano rumbo a los 10 millones de firmas. Por lo menos 10 millones. Y empezaron a inventar cosas. Empezaron a inventar cosas. Alerta, yo le he dicho a los organismos de seguridad, al SP3, al ministro González López, al ministro Padrino López. Pendientes, pues, Mosca con la seguridad, a los responsables de la seguridad del país a nivel general, la Policía Nacional, el SEBIN, el CICPC y la Policía Nacional. Todos pendientes, pendientes, pendientes. Y por finales de la semana pasada, jueves, viernes, después sábado y domingo, comenzaron una campaña y que el gobierno estaba obligando, la primera campaña que lanzaron, a los niños hacerle cartas y afirmar contra Obama. Esa era la campaña. Sabe la familia venezolana, que fue una campaña burda. Esa campaña fue denunciada y cayó. Ahora, la embajada de Estados Unidos en Caracas llamó a sus agentes políticos, Caprile Radonsky, María Machado, entre otros, señor Borges, el de la Ceja, para que salieran en Twitter y a declarar sobre este tema. Qué pequeños, qué miserables, ¿verdad? Qué pequeños. No son capaces de salir a declarar contra este decreto infame y apoyar la Unión Nacional para defender la paz de Venezuela. Y son capaces de tuitear, de hablar y declarar a favor de una mentira vulgar. Sacaron una carta, entre otras. Aquí la tengo. Sé quién la sacó, sé quién la redactó, sé quién fue su fuente. Aquí la tengo. Una carta. Operaciones psicológicas. Estamos a punto de llegar a tres millones. Una carta vulgar. Aquí está. La distribuyeron a través de Noticias Venezuela, arroba Noticias Venezuela, Fuente Miami. Desde Miami. Y decía una carta, supuestamente de un niño, que decía Obama, me dicen que no puedo entrar al colegio, al colegio. Es una palabra de colegios privados. Colegio. Aquí se le dice escuela o liceo. Colegio. Si no te escribo. O sea, que estábamos prohibiendo, supuestamente, entrar a los niños a sus colegios, a sus escuelas, a sus liceos, a sus simoncitos, que ahora sí los tienen y estudian gratuitamente, si no le escribí una carta a Obama. Bueno, entonces, supuestamente, esta mente estúpida, que escribió esto, una mente estúpida, que va por los machados, por los capriles, los apellidotes, mente estúpida, dice, supuestamente, esta carta, dice, solo te quería decir, Obama, dar las gracias por no permitir que quien nos roba o mata se salga con la suya. Gracias, Obama. Entonces, de acuerdo a esto, muy estúpido, muy a lo gringo estúpido, este niño le estaba más bien dando las gracias a Obama por sacar el decreto. ¿Cómo se llama esto? Guerra psicológica estúpida. No la podemos llamar de otra forma. No la podemos llamar conciencia Venezuela, conciencia hermanos del mundo. Esto, esto es apenas el inicio de un conjunto de campañas psicológicas sucias, absurdas, producto de la desesperación en que están el imperio y sus agentes aquí. Alerta, miren compañeros, ministros, alcaldes, vicepresidentes, no nos durmamos en los laureles, que nadie se duerme en los laureles, VCH, CLP, gran polo patriótico. No nos podemos dormir en los laureles. Alerta, conciencia. Y hay que salir a batallar contra esta mentira. Aquí tengo los Twitter. Porque tú sabes, ustedes saben que en esto de las redes sociales, internet, todo tiene una fuente de inicio. Y todo se sabe. ¿Quién escribió el primer tweet? ¿Quién publicó la primera foto? Todo se sabe. Todo se sabe. Todo se sabe. Esa fue la primera campaña. Para detener, para que más nadie firmara. Y lo lograron, ¿oyeron? Más nadie ha firmado. Vamos a poner la pantalla allá, cámara mágica. Lo lograste, oíste, más un chelachero. Más un chelactio lo lograste. ¿Cómo no? Tú tienes una influencia muy grande. Lo has logrado. Nadie ha salido a firmar. Afirmar se ha dicho, pues. Afirmar se ha dicho. Ahí está. Dos millones, novecientos, noventa y nueve mil, seiscientos cincuenta y cinco tweets originales del mundo entero apoyando a Venezuela, a nuestra soberanía. Y exigiéndole a Obama que derogue el decreto ya. Ahí está. Inmediatamente. A la cuenta de tres, uno, dos, tres, tres millones. Tres millones. A nivel de una de las redes sociales más utilizadas en Venezuela. El Twitter. Esto ya es récord en Venezuela y América Latina. Y vamos a romper récord mundial de conciencia. De unión, de voluntad, de paz, de soberanía. Estos son récords que solo expresan un momento histórico. Ahora, esto pone nervioso y enloquece a la derecha a los agentes. Le digo agentes. Porque ¿cómo se llama a alguien que trabaja para un gobierno extranjero? ¿Cómo se llama a alguien que sirve al gobierno de los Estados Unidos y no a su patria Venezuela? ¿Cómo se puede llamar? Díganme ustedes. De manera sencilla, simple. Agentes. Son agentes al servicio de un gobierno extranjero. Y Venezuela le va a pasar la cuenta. El día que aquí se convoque elecciones. El día de las elecciones. Este año 2015. A la Asamblea Nacional. Venezuela. La Venezuela que ama a la patria. Que quiere independencia. Que quiere paz. Que quiere revolución. Que ama a Bolívar. Que ama a Chávez. Les va a contar uno por uno. Todo lo que han hecho en el año 2013. 2014. Pero sobre todo. Esta traición tan grande. En el momento de mayor peligro. Y amenaza. Del imperio estadounidense contra Venezuela. Preparaos. Preparaos hermanos y hermanas. Que la justicia puede tardar pero llega. Y va a llegar una justicia que es la más preciada por nuestro pueblo. La justicia electoral. Voto detrás de voto. El día que los cuenten. Y tengamos la más grande victoria electoral. Que jamás haya tenido la revolución bolivariana. Ese va a ser el momento de la justicia. Para nuestro pueblo. Tres millones. Ahí van. De repente si extendemos un poquito el programa. Llegamos a cuatro millones hoy. Que si es cierto presidente. Que ha aumentado la velocidad. Antes de que llegáramos a los tres millones. Estábamos en el orden de los 874 tweets por minuto. Después que usted anunció. Que ya hemos llegado a los tres millones. Ya estamos en los 1300 tweets por minuto en este momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un programa hasta que lleguemos a los cuatro millones. Miren. Son las 8 y 35 minutos. ¿No? De esta noche. 33 minutos. 8 y 33. Y entonces arrancó simultáneo la segunda campaña. Jorge. Jorge. Los Jorge. Ricardo Molina está por aquí. La segunda campaña. Más cochina aún. Yo ordeno una investigación hoy. Y van a ir detenidos todos los involucrados. Porque es una campaña asquerosa contra la tranquilidad psicológica de los venezolanos y las venezolanas. De la familia. De nuestra patria. Asquerosa. Comenzaron a difundir una campaña. Tengo la fuente. Algunos de los twitters. Uno de ellos es de... Arrancó en Colombia. Esta campaña arrancó en Colombia. Si la otra arrancó en Miami, la de la carta estúpida de los Machado Capriles. Entonces, esta campaña contra los niños y niñas venezolanas arrancó en Colombia. Tengo la fuente. Tengo la fuente. Tengo la fuente. probó en Colombia. Tengo las personas de la oposición del Partido Primero Justicia. que trabajan con el alcalde de Petare, mejor conocido como Carlos Bobolongo o Carice, que fueron pagos hoy y desarrollaron una actividad para darle veracidad a una mentira estrepitosa y sucia, muy sucia, muy sucia, que tuvo como fuente, primero, fíjense ustedes, las redes sociales, porque las redes corren rápido, a ti te llega una información a tu Twitter o al Facebook y tú ahí mismo llamas a alguien, ¿viste lo que apareció? ¿viste lo que apareció? ¿viste lo que apareció? ¿viste lo que apareció? Aquí tengo a dos cantantes que nos engalanan con su presencia, Omar Acedo y Omar Enrique, y los Omares, el uno es el príncipe del merengue, el otro el príncipe de la balada, entre príncipes te veas. Aquí están algunos de los, aquí están algunos de los, no los voy a mostrar porque está la investigación abierta, son campañas que se han ensayado en otros países, aquí están los países, recientemente, el año pasado y este año. Yo ordeno una investigación, absolutamente falso, es absolutamente criminal la campaña de que están secuestrando niños venezolanos para obtener órganos, es criminal y la denuncia es criminal, y es la reacción de estos sectores imperiales para perturbar el ambiente interno y que el pueblo venezolano no salga a las calles a firmar, a movilizarse, a repudiar la agresión del imperio estadounidense contra nuestra patria. Es la campaña más criminal infame que se ha hecho. Solamente me recuerda, ¿cuánto dura? Solamente me recuerda aquella campaña, Jorge Psiquiatra, saben ustedes, estudioso del comportamiento humano, la campaña contra el comandante Chávez, recuerdo, 2004, venía el referéndum que pretendió ser revocatorio, y le hicieron una campaña al comandante Chávez que el comandante Chávez supuestamente le iba a quitar la patria potestad a los padres y madres de sus niños, de sus hijos, y lo hicieron correr, en el tiempo no existía Facebook ni Twitter, o no eran famosos por lo menos aquí, no eran del uso que es hoy las redes, la gente hoy se informa más rápido y más gente por redes que por la prensa escrita que está desapareciendo casi, en el mundo. Y comenzaron esta campaña brutal, Jorge, que le iban a quitar la patria potestad. Y salió el comandante al frente con el pueblo siempre, en las calles. Yo llamo a las UBCH, a los CLP, compañeros, pónganse las pilas, al gran pueblo patriótico, a sus bases, a sus dirigentes. Yo llamo a toda la fuerza moral de la patria, a los estudiantes, a las maestras, a los maestros, a los profesores, a los intelectuales. Vamos a tomar esta campaña burda, criminal, criminal, que ha iniciado este grupo de psicóticos, este grupo de enemigos de la patria, y vamos a denunciarla. Yo así la denuncio. Y le digo al pueblo, máxima vigilancia. Y le he ordenado a todos los órganos jurisdiccionales del Estado, del gobierno, en este caso, y le he pedido la máxima colaboración al poder público, al ministerio público, al poder judicial, para que vayamos hasta los autores intelectuales y materiales de esta campaña criminal y apliquemos manos ferrías, manos de hierro contra estos criminales. Son unos criminales. Y ustedes saben por qué lo hacen. Detrás de la campaña psicológica y la materialización de esto están estos grupos. ¿Saben por qué lo hacen? Porque yo vengo hablando desde la semana pasada de cuidar nuestra patria como quien cuida sus hijos, sus nietos, sus niñas, como nosotros amamos a nuestros nietos, a nuestros hijos. Los amamos, los amamos. Los analistas psicológicos de estos laboratorios, de mentes perversas, criminales, diseñan campañas de estas características. ¿Para qué? Para golpear lo más sensible porque saben que este mensaje de amor llega. Inclusive llega más allá de nuestras fronteras. El mensaje de amor que estamos enviando, que estoy enviando, es un mensaje de amor para que nos unamos a defender nuestra patria. Llega, llega, más allá de donde pueden imaginarse los encuestólogos falsos de toda la vida de este país que le cobran en dólares a quien pade en dólares. Saben que este mensaje de patria llega y trasciende el tiempo histórico. Y nosotros no solo estamos defendiendo este tiempo histórico de nuestro pueblo hoy, lo estamos defendiendo para el futuro, para 10, 20, 30, 50 años lo estamos defendiendo. con mentes perversas. Hay que estar pendientes. Yo creo que nuestro jefe de comando de campaña que es experto en la materia nos pudiera dar una orientación de cómo estas mentes criminales actúan. Hay que actuar sobre varios elementos. Uno, con la verdad en la calle. Dos, a través de los medios de comunicación. Tres, a través de las redes de Twitter, Facebook. Facebook, dije Facebook, porque Facebook lo tenemos abandonado. vamos a empezar a actuar a través del Facebook y todas las redes a decir la verdad, a denunciar con nombre y apellido en Bogotá, en Madrid, en Miami, quienes arrancan esta campaña. A denunciar con nombre y apellido a todos estos operadores políticos. Pero lo más importante es que la justicia actúe. Listo. Que actúe la justicia. Y los que se prestaron para esta campaña absurda, falsa, de toda falsedad, criminal, terrorista, contra la tranquilidad de la familia venezolana, sean encontrados, buscados y castigados severamente por las leyes venezolanas. Jorge Rodríguez. Presidente, yo creo que con esta nueva escalada en la guerra sucia que ha instaurado la derecha venezolana, están sellando el papel más vergonzoso que haya tenido un grupo político en la historia reciente de Venezuela. Ellos saben que este tipo de guerras psicológicas que generalmente preceden otro tipo de agresiones, tienen de forma repentina, de forma rápida, asidero en la psique, en la mente, en la preocupación del pueblo venezolano. Como usted levantó esta campaña para la derogatoria del decreto como una vacuna para prevenir cualquier acción guerrerista, para promover la paz y sobre todo para el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas, entonces ellos instauran lo que se llama una sustitución del orden simbólico en psicología. Ellos agarran la realidad y la sustituyen de forma simbólica y de la noche a la mañana y de repente aparece que están ocurriendo hechos espantosos como es lo que ellos están denunciando. El caso de JJ Rendón, JJ Rendón es un psicópata, presidente, es un trastorno psicopático de la personalidad, es una persona que no tiene límite, es una persona que no tiene ningún tipo de medida, es una persona que puede hacer daño de forma masiva sin que le importe el daño que está realizando y está demostrado cada vez que ese señor dirige una campaña sucia, es una campaña que generará cuantas situaciones de angustia en madres venezolanas, sobre todo en madres venezolanas que son cercanas a las ideas opositoras. Hace unos pocos días veíamos un tweet de la señora María Machado donde ponía una señora en situación de calle con un niño en situación de calle diciendo que estaba el niño a punto de morir de hambre resulta que esa foto y eso decía que voy pasando por un pueblo del estado de Aragua y acabo de ver esto y resulta que era una foto que ella había puesto de una situación en Sao Paulo que había sido publicada en las redes sociales la señora María Machado ella publicó una foto en tweet diciendo esto está pasando ahorita en un pueblo del estado de Aragua y resulta que había ocurrido en Sao Paulo y formaba parte de una noticia ya nosotros estamos curtidos en este tipo en este tipo de campaña porque durante la violencia del año 2014 pues la intentaron instaurar con muchísima fuerza ahora no tienen límite por eso se prefigura ya no es una cosa política es una cosa psicopática es una cosa de personas que están dispuestos a llegar a niveles inesperados inexplicables cómo van a meterse con nuestros niños con nuestras niñas cómo van a meterse con la angustia de una madre yo creo presidente que nosotros con JJ Rendón y con quienes hayan protagonizado esta campaña tenemos que hacer una denuncia mundial no solamente desde el punto de vista político sino desde el punto de vista criminal psicológico ese señor es un asesino psicológico y es una persona que atenta contra la tranquilidad de distintos pueblos del mundo no solamente el pueblo de Venezuela porque esta guerra psicológica la trató de instaurar en Colombia la trató de instaurar en México lamentablemente ha tenido éxito la instauración de esta guerra psicológica en otros países el único país del mundo donde hemos logrado detener esta tremenda agresión ha sido Venezuela y tenemos que seguirla deteniendo presidente Maduro es así y habla la voz de la experiencia porque Jorge además es uno de los psiquiatras de mayor prestigio científico en Venezuela investigador ha sido psiquiatra clínico y ha sido también ha atendido en varios centros de salud de gran experiencia además con la experiencia política de todos estos años como líder político como líder revolucionario ha logrado conectarse con estas batallas dimos la batalla por la verdad yo tengo aquí los resultados de la investigación preliminar que ordené pero orden al ministro González López que actúe con la mayor severidad aquí están identificados físicamente las personas que hoy promovieron esta mentira aquí están identificados ¿qué hacemos? pregunto yo al país que me escuche en este momento me hago el loco dejamos que estos criminales llenen de zozobra de dolor de angustia a la familia venezolana metiéndose con lo más sagrado que tenemos nuestros niños y niñas yo estoy seguro que todos estos medios televisivos radiales y prensa bueno se prestan para esto estoy seguro de eso ministra Jacqueline Faría máxima alerta y conatel con la conducta de los medios de comunicación en Venezuela sobre este caso específico de guerra psicológica y zozobra que involucra a lo más bello y sagrado de la patria de nuestros niños y niñas entienda muy bien la palabra que le estoy dando y la orden y el presidente de conatel vamos a jugarnos las completicas no pasarán se les acabó el tiempo vamos a jugarnos las todas no permitamos ni una más contra la paz y la tranquilidad de Venezuela no lo permitamos llámese como se llame tenga el apellido que tenga así lo digo vamos a la ofensiva aquí están identificados si yo lanzo un twitter desde mi cuenta amenazando por ejemplo bueno sucede mucho en Estados Unidos ¿verdad? gente desquiciados que lanzan twitter amenazando a figuras públicas y son capturados la otra vez vi a una persona que le estaban dictando 20 años de cárcel en cárcel de máxima seguridad por un twitter porque amenazó la vida de un alto dignatario en el mundo aquí están no se los voy a leer porque no les voy a hacer propaganda aquí los tengo uno por uno la hora en que lo emitieron todos fue un complot hoy martes y ayer lunes de los tuiteros y los dirigentes y figuras políticas de la ultraderecha venezolana aquí están todos uno por uno aquí están todos dando noticias falsas creando sus obras y se prestó Carlos Ocarín en su municipio que no atiende la basura la seguridad y en el estado Miranda se prestaron para mover a un grupo de personas a sueldo e intentar algo que no lograron no lo lograron porque las autoridades estamos en las calles con la verdad no nos descuidemos alcalde Jorge Rodríguez compañero jefe no nos descuidemos diputados gobernadores que me escuchan alcaldes jefes líderes de base no nos descuidemos ni un segundo porque el imperio está herido y es capaz de todo como dijo el libertador ¿no? al norte de una nación muy fuerte muy poderosa muy rica capaz de todo 200 siglos no bastan para saber que el imperio estadounidense herido es capaz de todo sigamos adelante y a nuestro pueblo le digo la respuesta la respuesta nuestra es calle y más calle conciencia y más conciencia firmas y más firmas mañana salgamos salgamos a todas las plazas a todos los centros de trabajo en todas las comunidades afirmar con más fuerza que es la mejor respuesta a las campañas psicológicas criminales a la basura que lanzan los enemigos de la patria para tratar de perturbar conciencia lucha verdad y siempre siempre victoria la patria la patria la patria